Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Pedrero y me encuentro en mi agua, en mi tierra, en Paraíso, Tabasco. A mis espaldas se encuentra la refinería Olmeca, Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, que junto a Deer Park en Texas logrará justamente el proyecto de soberanía energética planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Toda la comentocracia, todos los políticos de oposición, intelectuales, periodistas, analistas y disque expertos en energías y en petróleo desconocen un dato importante y es que han acusado a este gobierno y a este régimen de ser sucios, de no utilizar energías limpias, de vivir en el pasado, de quedarse en el combustóleo, de no avanzar, de no mirar, de no tener visión hacia un futuro. Sépanse ustedes aquí unos datos duros, como el hecho de que China tenga más de 150 refinerías en su país, Japón, que no tiene una sola gota de petróleo, cuenta con más de dos docenas de refinerías. Estados Unidos, el país capitalista por excelencia, tiene 135 refinerías. Y México, que es un país predilecto en el ámbito petrolero, apenas, y a duras penas, contaba más hace poco, hasta con seis refinerías. La inversión de más de 8 mil millones de dólares, el presidente López Obrador anunció la creación de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Que está destinada a capacitar y a refinar más de 340 mil barriles de petróleo crudo. La catedrática y profesora de la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, Renata Turret, nos contó en exclusiva para Reporteros MX, que sin soberanía energética, no puede haber soberanía política. Antes, en el pasado, en el régimen neoliberal, se entregaban nuestras joyas, nuestras joyas geoestratégicas, el litio, el petróleo, el cobre, la plata, el oro, a los intereses y a los inversionistas extranjeros, sin la capacidad de ser autosustentables. Y pensaban que extrayendo petróleo día y noche y refinándolo, íbamos a tener mejores capacidades económicas. ¡Falso! Esa era la forma en la que se estaba matando la gallina de los huevos de oro. No se trata de extraer petróleo 24-7 y así generar más dinero. ¡Falso! ¡Apócrifo! Se trata de tener capacidad para los siguientes 50 y 60 años. Acusan a un presidente de no tener visión hacia el futuro. Sin embargo, hasta hace una semana, gracias a este gobierno y la iniciativa de la reforma de la ley minera, el litio, la joya geoestratégica del futuro, esa que ambicionan personajes multimillonarios, como el CEO de Tesla, Elon Musk, incluso avalando golpes de estados a gobiernos legítimos, como en Bolivia, ha declarado que el litio es justamente la joya del futuro. Y hoy ya está blindada para ese futuro. ¿Pero qué nos dicen del presente? Es este presente el que importa, el que todos los autos del país tengan gasolina mexicana. Y no la compremos en el extranjero. No comprar jugo de naranjas cuando tenemos naranjas que podemos exprimir. En el pasado dejaron en el abandono a toda la producción de refinerías de nuestro país. No se había construido una sola refinería en más de 40 años de prianato, en más de 40 años de régimen neoliberal. La última en los 70's, allá con López Portillo, en la de Salina Cruz, Oaxaca. Tuvieron que pasar más de 40 años para que se reinvirtiera y tuviera un poco de soberanía nacional para construir otra refinería. En menos de 3 años ya tendremos 2 refinerías. La primera en Deer Park, Texas, que tiene una capacidad igual de refinación a la de Dos Bocas. Y por supuesto la de Paraíso, Tabasco. En menos de 3 años ya tenemos 2 refinerías. Ustedes en 40 años cuando intentaron construir una, solamente alcanzaron con una barda de más de 500 millones de pesos, desplazando a toda la población del bello estado de Hidalgo, de toda la ciudadanía. No se dejen engañar por quienes les gusta apantallar. Quien les diga que el petróleo no es el futuro ni el presente, les miente rotundamente. El petróleo no solamente es gasolina, está hecho también del celular en los que estos ingenuos están tuiteando día y noche y no se dan cuenta que no solamente es para la gasolina. ¿De qué está hecho el celular con el que estás viendo este video en este momento? ¿De qué está hecho la ropa que estás usando en este momento? ¿De qué está hecho el reloj que estás usando? ¿De qué está hecho la mesa en donde comes? ¿De qué está hecho los platos donde te sirves la comida? ¿De qué está hecho todo lo que se usa para las diversas y los usos del petróleo? Para todo, está en todo, no solamente en autos. ¿Duro? Sí, sin duda es el litio, pero también ineludiblemente el presente representa el petróleo. ¿Y qué mejor forma de sentido, de ubicuidad, que paraíso, que Tabasco, uno de los principales estados petroleros predilectos de nuestro país, que tiene y alberga más del 30% del petróleo, está aquí en Tabasco? Y no contábamos con una refinería, mientras que hay estados de la República Mexicana que no tenían una sola gota de petróleo y sí tenían refinería. Finalmente la lógica y el sentido común se fusionaron para este proyecto. Decían que no iba a estar listo el aeropuerto Felipe Ángeles y ya está inaugurado. Decían que no iba a estar lista la refinería de Dos Bocas paraíso Tabasco y en tres meses se va a inaugurar. Dicen que el Tren Maya no se va a inaugurar. Bueno, pues ya saben cuál es el destino, porque el peor error que han cometido ustedes como opositores han sido a juzgar al presidente López Obrador, no por presidente, no por izquierdista, no por un sentido social, sino porque es tabasqueño. Y el tabasqueño, el choco, no se rinde, porque es cerco. Para Reporteros MX, Manuel Pedrero.